Bueno, ellos no se dan cuenta mucho de... ¿Y vos estás conforme con esos dos trabajos? Estoy conforme, estoy conforme con la mayoría, no con todos, hay cosas que... ¿Todas las canciones que cantás en los discos son todas tuyas? ¿Música y letra? La mayor parte. ¿Y si no, qué otros autores de pronto te quedan bien, te caen bien a tu personalidad de músico? Alguna vez he musicalizado algún texto de otro autor. El autor que más musicalicé es Mario Lebrero, un escritor... Un gusto personal de que estuvieses en nuestro programa para charlar un rato y escucharte cantar. Te agradezco mucho y yo también estuve muy contento de estar acá. Bueno, ¿qué vas a cantar? Voy a cantar un tema de Nicolás Guillén y la payón que se llama La muralla, con algunos cambios que hice. Ah, y has hecho algunos cambios en esta canción, porque esta canción es una canción muy bella de Guillén y de Pilapayún. Lo es, lo es. No quiero decir que no siga haciéndolo ahora, ya que has hecho algunos cambios, pero digo que es una canción en otro tono, en otra dirección. Claro, sí, es una canción bastante representativa de cierto tipo de sentir, de una época que yo en esta versión un poco modifico de acuerdo a quizá puntos de vista que surgieron después. Libre interpretación. Sí, sí, sí. No has pedido permiso a los autores ni nada. No, no porque además, digamos, respeto totalmente la autoría de ellos en cuanto a lo que concierne al registro del tema y todo eso. Bien, muy bien. No has robado nada, quiero decir. No. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros humanos, marrones con palmas claras, los blancos humanos que no sé muy bien de qué color son. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, según cuáles sean las coordenadas del observador. Tum, tum, ¿quién es la paloma y el laurel? Abre la muralla, tum, tum, ¿quién es el sable del coronel? Si es el sable solo puede entrar, pero si viene con el coronel se tiene que quedar afuera el coronel. Tum, tum, ¿quién es? Es Alan García. Ah, espérame un segundo, por favor, que tengo que ir a consultar. Tum, tum, ¿quién es? Es Augusto Pinochet. Decile que se equivocó de muralla, le tocaba el paredón. Tum, tum, ¿quién es? Es Felipe González. Ah, Felipillo, sí, sí, decíle que sí, pero no le abras. Tum, tum, ¿quién es el corazón del amigo? Hácelo pasar, pero trata de que no chorre sangre por el piso. Y decile que espere en el banco de donantes. Tum, tum, ¿quién es? Es un albañil, se queja de que nunca le dan tiempo para que se seque el cemento de la muralla. Y pregunta si para salir y entrar no podrían mejor usar la puerta. Tum, tum, ¿quién es? Caperucita Roja, ¿estás seguro? Sí, bueno, abrí la muralla. Tum, tum, ¿quién es? Creo que el lobo feroz cierra la muralla. Tum, tum, ¿quién es? No sé, pero viene cantando una canción de Pablo Milanés. Abre la muralla, tú, tú, ¿quién es? No sé quién es, es un tipo que viene con un acorde medio raro. No sé qué hacer, si dejarlo entrar o no. Y bueno, hacele un test. Preguntale, por ejemplo, si entre una cosa buena y una cosa mala, elegiría la cosa buena o la cosa mala. Si te dice la cosa mala, no lo dejes entrar porque debe ser un aliado del imperialismo. Si te dice la cosa buena, déjalo entrar porque evidentemente es un compañero. Es eso.